La muestra surge a partir de la convocatoria que el Espacio de Arte de Fundación Osden Rosario, yo soy de Rosario, me hace para una muestra en el año 2015. Yo ya venía trabajando con este cruce en mi proyecto de doctorado, había hecho otra muestra en el año 2012 con creadores que desarrollaron sus trayectorias en la ciudad y me parecía que ya en la ciudad no había creadores que tuviesen las cotas de calidad que merecieran una muestra de estas características. Entonces dirigí mi mirada hacia el Espacio de Buenos Aires y bueno, configuré esta propuesta. Llego a los artistas Pablo Ramírez, Luciana Abal y Franco Musso a partir de la muestra que había realizado anteriormente. El haber hecho esa muestra, el tener un catálogo que es lo que siempre resalto de un espacio como es el de Fundación Osden. Me permitió poder a esos creadores que no me conocían mostrarles ese trabajo que había realizado, que además de exhibir las producciones que habían formado parte de la exhibición, tenía un texto que tiene que ver con todo el relato curatorial en donde se da cuenta de la propuesta y a su vez de los recorridos de cada uno de ellos. Se llama Magia Negra y reúne varios aspectos. Por un lado era un título muy sugerente por lo que se entiende genéricamente como Magia Negra. La fundamentación del título tiene esa cosa genérica del negro que es el color que utiliza casi exclusivamente Pablo más allá de que hay acentos de blanco y también en rojo. Y el tema de la magia también está vinculado a esa perspectiva que es muy fuerte en el trabajo de Luciana Valle y de Franco Musso que es la recurrencia a ciertas estrategias del surrealismo. Pero más allá de esas cuestiones genéricas, cerró completamente el título cuando encuentro la publicación a fines de los años 20 que tiene que ver con este ámbito de desarrollo de las vanguardias históricas, el trabajo de Paul Morin que es un diplomático, escritor, poeta francés, amigo de Coco Chanel que escribe a fines de los años 20 este libro que de alguna manera relata la fascinación que ejercía el mundo negro sobre el mundo blanco a través de diferentes disciplinas. Para mí es la síntesis perfecta. Siento que hay magia cuando trabajo con Franco y con Luciana y que me gusta pensar en que la moda es mágica y de alguna manera la mirada negra tiene que ver con cómo vemos todos nosotros. Así que me parece que es el nombre justo. Las producciones de Pablo Ramírez y de Luciana Valle y Franco Musso me parece que tienen un punto en común que es una conciencia de las tradiciones en las que se inscriben, tanto en el diseño de indumentaria como en la fotografía de moda. A mí especialmente lo que me interesa de cruzar estas disciplinas es trabajar con el corrimiento de los límites. Cuando el arte se expande, rompe esa autonomía y trasciende hacia la vida cotidiana, bueno esa es una de las grandes utopías de las vanguardias, ¿no? La unión entre arte y vida genera muchas veces reacciones conservadoras. Cada vez que yo tengo que mostrar mi trabajo, siento que de alguna manera se vincula con la expresión artística. O sea, un desfile para mí es una performance, es una expresión teatral. Lo mismo vivo cuando armo la vidriera en mi tienda, porque básicamente la moda es fantasía, la moda es magia. No nos vestimos solamente porque necesitamos ponernos ropa, sino que nos vestimos porque queremos contar algo, porque queremos expresar un estado de ánimo, porque es comunicación. La muestra está organizada en Buenos Aires de una manera completamente diferente a cómo se emplazó en Rosario. Por supuesto porque las arquitecturas son abismales, allá era un edificio nuevo y además era un poco más pequeño que el espacio acá de Osde. Este espacio particularmente tiene características en su arquitectura que formaron parte del objetivo de lo que queríamos mostrar, ¿no? O sea, no era un espacio que necesitábamos anular o que desapareciera, sino que quisimos sumarlo al montaje. Todos, Pablo Ramírez, Gonzalo Garradillo, que es el socio de Pablo en la vida y en la profesión, y Luciana Valle y Franco Musso. Los cinco trabajamos para que esto adquiriera cada una de las zonas el mayor protagonismo. Estuvimos un año pensando y maquetando con Pablo cómo mostrar todo. Terminamos en usar paredes nosotros y hacer islas para las prendas de Pablo. Fue complicado en cuanto a diseñar las islas, conseguir maniquíes, porque hay que poner 40 maniquíes que van a ser todos estéticamente interesantes. Interesantes. Correcto, que los físicos sean los correctos para la señora de Pablo. De todas maneras, como que pensamos todos ya conjuntamente. No es que aunque estén en las paredes las fotos y los maniquíes planteados de esta manera, cada colección con cada serie de fotos fue pensada un poco como una instalación. El color gris de las paredes responde originalmente a una ocurrencia de Luciana y de Franco. Confirmamos cuando el espacio quedó pintado, por supuesto en la transformación en sí del espacio, más allá de todavía no estar las obras emplazadas, y después viendo las obras por las características que tienen, que ese gris medio era el color, el tono ideal, para que tanto los negros, los blancos, los grises y los rojos tuviesen un marco escenográfico perfecto. Hay zonas en donde lo histórico está mucho más presente, en donde hay temáticas mucho más evidentes, como son esta, que es una de las zonas históricas. El sector histórico son maniquíes corpóreos, como con cabeza, pies, manos, y están en la serie casta, patria y pueblo. Y en ese mismo sector está la serie bicentenario, que son maniquíes bustos de costura, donde no hay ni brazos, ni cabezas, ni nada. Me parecía muy interesante que esos trajes que tienen ese volumen tan particular estuvieran en el centro, ausentes de personaje, pero que fueran mirados por todo el resto. Para la serie Carmen, que tiene que ver con la versión más teatral de mi trabajo. Y bueno, justamente esta colección yo la pensé recreando como los elencos de la ópera y del ballet. Por eso nos parecía importante que estos maniquíes para ese montaje tuvieran cabeza, brazos y piernas para poder representar en toda su magnitud el tema de los tocados, de los guantes, etcétera, etcétera. Y después hay una zona que podríamos denominar más abstracta. En el centro está la imagen de la muestra, que corresponde a una silueta que es un poco más escultórica que la de Cocoyanel. El sector principal, que es el que la curadora llama el bosque de vestidos negros, justamente como mi trabajo se centra en la silueta y en la forma, queríamos de alguna manera que el maniquí desapareciera y quedaran como estos vestidos negros flotando, donde se pudiera concentrar la mirada en el tratamiento que hay con la silueta. Y de hecho la elección que hicimos con la puesta de luz, que en todas las salas es muy teatral, particularmente en este sector, tienen todos como una luz frontal cenital, que hace que cuando uno lo recorre desde afuera tengas el contraluz y veas siluetas recortadas, conduciendo al espectador al centro de este bosque para que mire a su alrededor. Y a la vez todos estos maniquís que miran al centro están mirando a la pieza central de la sala. Nos parecía que era un buen contrapunto establecer una diagonal con estos acentos rojos entre Carmen y la zona de Caperucitas Rojas, que fue una producción específica para la muestra para Magia Negra acá en Buenos Aires. Estando acá parados en el espacio, nos paramos allá, miramos para el fondo del pasillo y decimos, bueno, ese espacio que estamos dejando libre, porque por cómo estábamos armando todo, quedaba ahí un sector de una pared libre, dijimos, es súper importante, cuando te paras acá el ojo se va automáticamente, hay que hacer algo especialmente para ese lugar. Y ahí es que surgió incorporar una serie más, que es la de Caperucitas. Y charlando con Pablo, bueno, vimos que era lo ideal de poner ahí, salió el tema del rojo, bueno, esas capas que él tenía que eran maravillosas y que no estaban registradas. Entonces empezamos a pensar en cuál sería el montaje para que no sumara ningún otro elemento, ni que tuviera que ver ni con maniquíes corpóreos, ni con... y se nos ocurrió en que fueran estas especies como de fantasmas o de brujas o de... y en hacerlo como en una especie de ronda maléfica, suspendidas, donde las capas las ves y ves capas y no ves ningún cuerpo, con esta luz también central, cenital, que generara estas sombras proyectadas en el piso. Por otro lado, también algo que es interesante en la producción fotográfica es que la modelo aparece cubierta y no se llega a identificar si es un ser humano o si es un maniquí. Un recurso que Luciano y Franco trabajan muchísimo y que tiene que ver obviamente con las preocupaciones del surrealismo. La mayor cantidad de cosas que existían y las cuales se pudieron elegir y que ya estaban realizadas tienen que ver con las colecciones de Pablo. Pero sí me parece importante señalar que hay muchísimas fotografías que se hicieron especialmente para la muestra. Por ejemplo, Pueblo, que Pablo lo tenía documentado en realidad en una de las... En esa época usaban una cámara digital que no tenía mucha calidad, entonces decidimos rehacerlo en un mural de seis metros de largo para dar la sensación, para dar la contundencia de Pueblo. También estuvimos haciendo algo que... los vestidos que presentó para Bicentenario y tuvimos la suerte de conseguir Casta, una prenda de la colección de Casta que fue la primera colección de Pablo, ahí fuimos, remontamos todo hacia 15 años atrás y bueno, nada, tenía sentido hacerlo. La sección La Casa replica en una historia, en donde hay una familia de mujeres, donde está la figura principal, la más grande, que es Marilu Marini, que va enseñando a Erika Rivas, que sería su mano derecha, a introducir a la más noble de todas, que es la modelo que aparece, que va adquiriendo las características de estas otras mujeres. Todo lo que aparece ahí exhibido como utilería, tiene que ver con los muebles o el entorno más cotidiano de Pablo. Y en el fondo hay un paisaje de la Toscana que tiene que ver con estos marcos escenográficos que son tan característicos en Luciana y en Franco. Gonzalo Barbadillo, que fueron muy importantes sus aportes, a él se le ocurre que a partir del vínculo que Pablo ha establecido en el tiempo con muchísimas figuras vinculadas a las artes escénicas, sería interesante la inclusión de una serie de mujeres. Esa serie de mujeres iba a estar trabajada a partir de tres ejes literarios que también tenían que ver con cuestiones conceptuales y estéticas, tanto de Pablo Ramírez como de Luciana Valle y de Franco Musso. Por eso son tres ejes literarios. Federico García Lorca, Silvino Campo y Manuel Puig serían los tres escritores que subdividen esta serie de mujeres. En el proceso de realización de estas fotografías, también a Gonzalo Barbadillo le parece interesante y nos plantea esa posibilidad con la cual todos acordamos que se produjera una pieza fílmica que acompañara también a la muestra, como un plus que generara otro aspecto también interesante en la exposición. Ignacio Mayorens, que es el director que trabajó en este corto que se llama La Intrusa, en colaboración con Guadalupe Gaona, iba a buscar tanto en los recursos de filmación, en los formatos, características específicas que fueron Super 8 y VHS. Super 8 se trabajó en Las Lorca, en las Mujeres Lorca y en Lazo Campo y en VHS en Manuel Puig también, por cuestiones estéticas y conceptuales. La decisión de incluir la serie de figurines y maniquíes fue algo que la pensó María Laura porque le pareció que era interesante, además del diálogo que existe en todo nuestro trabajo, que de alguna manera se viera reflejado el trabajo que tiene cada uno más vinculado con el arte o con la expresión personal que con la moda. Yo me defino siempre que antes de ser diseñador soy dibujante y mi vocación más temprana siendo niño era ser artista. Pensaba, bueno, yo quiero vivir de hacer dibujos. Así que para mí también la posibilidad de poder mostrar mis dibujos en este espacio es un bonus track. Hicimos una serie de fotos de maniquíes que también era un poco más personal. De todas maneras también hay ahí algunos cuellos y algunos accesorios que le pedimos a Pablo. Sí, le pedimos a Pablo, ya cuellos, mangas a Pablo para incluirlo. Porque también estábamos, nosotros ya teníamos pensado hacer, si no me acuerdo, algo para nosotros y nos pareció bien incluirlo. La mayoría de los formatos, bueno, trabajamos con marcos montados, vidrio, paspartú, los clásicos que nos parecía lo más correcto para esto. Salvo por, en realidad, tres obras que son de gran formato, que obviamente excedían esta posibilidad. Y entonces son Pueblo, después la otra, son las tres caperucitas también en papel mate y en ese caso es un papel que está así como suspendido simplemente en la pared. Y el último es el mural de colaboraciones, que está todo con la idea como de fotos puestas con chinches, como que le quisimos sacar como cierto grado de solemnidad a la cosa. Son todas fotos de colaboraciones que hemos hecho con Pablo para... Distintos medios. Le queríamos dar un aspecto más de mood board, o sea, que todo el conjunto de imágenes sea una sola cosa, más que si marcábamos iba a ser cada uno por separado. Y perdía fuerza para nosotros. Nos parecía mejor mostrar una sola cosa contundente. La decisión de haber incluido textos en la muestra genera un poco también esta cosa de comprender un poco más de qué se trata cada sector, cada serie, cada instalación. Tuvo que ver con esa cosa de ponerse en el lugar de espectador y de pensar en el otro y en el que va a ver la muestra. Ahí empezaron un poco las discusiones. A mí me gusta ver textos cuando veo una muestra, a mí no, a mí sí, ¿verdad? Pero bueno, a todos nos pareció que aportaba muchísimo en principio porque todas las cosas que escribió María Laura, la verdad que son fantásticas y las leemos y nos sorprendemos nosotros mismos viendo las cosas que puede escribir del trabajo de todos nosotros, nos parece maravilloso y había que de alguna manera incluirlo, mostrarlo y que el que venga pueda disfrutar de eso también. La gran diferencia, por ejemplo, entre mostrar mi trabajo en un desfile de modas o mostrar mi trabajo en una muestra como esta, es que el desfile es un trabajo muy ingrato porque en realidad es un espectáculo que dura cinco minutos, que lleva seis meses de trabajo, que no tiene ensayo, pero no hay preestreno, es debut y despedida y se fue ahí. Y te queda nada más que el registro fotográfico de video de lo que fue ese desfile en ese momento. Bueno, yo soy una persona muy controladora, por lo cual también sufro un montón porque no depende de mí lo que pasa en el desfile, por más que yo haga todo por controlarlo. Y en la muestra, en este espacio, la posibilidad es que es como si todo eso que yo pensé para un desfile, para esa presentación, se detuviera, se congelara. Es como una gran pausa que permanece, que perdura, donde el espectador, donde el público puede venir, recorrerlo, mirarlo cada uno a su tiempo, venir varias veces, permanecer el tiempo que quiera o que necesite. Y bueno, la verdad que desde ese lugar es mucho más grato. También debo confesar que mientras estábamos montando, mi nivel de obsesión llegó a puntos muy altos porque pensaba justamente en eso, en el que todos los detalles se iban a ver durante mucho más tiempo, donde no podía quedar ni una hilacha, ni una puntada, ni un botón suelto, ni un maniquí un poco torcido, porque justamente eso, porque iba a permanecer y porque al ser algo estático, cada espectador que viniera e hiciera una foto, lo reprodujera o todo lo demás, se iba a multiplicar eso por mucho tiempo. Así que sí, creo que es mucho más grato, pero a la vez también fue mucho más exigente. Cuando María Laura nos convoca, nada, revisionando empezamos a ver que, no, realmente tenemos un montón de trabajo común con Pablo y bueno, fuimos seleccionando, digamos, de las distintas colecciones, decir, bueno, todo no podía entrar. Entonces dijimos, bueno, ¿cuáles son las más icónicas o las que le aportaban a la muestra algo en particular? Por un lado, contar parte de la historia de estos años juntos y del recorrido que hago yo en la historia, en mi trabajo. Y después el trabajo que hacemos, que hago en particular con el tema de la silueta y del vestido negro y del trabajo que hacen Franco y Luciana con el tema de la silueta en la fotografía. Tanto el trabajo de Pablo como el nuestro, de alguna manera, como que, bueno, retoma ciertos cámarines de belleza, como podemos decir, de una belleza clásica. Y ahí como, bueno, como toda una repuesta en valor de ciertos valores y estéticas y visiones que son de otro periodo, digamos. Trabajar con Luciana y con Franco siempre es como una fiesta, porque la verdad es que ellos miran el mundo de la misma manera que lo miro yo. Es algo tan afín, tan común a mí que siento que no tengo que negociar nada. No es como, son como si fueran una extensión de mi propio yo. Siento que estamos jugando, ¿no? Que nos podemos divertir trabajando, haciendo lo que nos gusta y potenciándonos.